Música Ay, te quiero porque tú tienes lo que yo siempre he soñado Me aclaro porque yo tengo lo que a ti nunca te han dado y esto va a ser así El papá, el papá, el papá, el papá, el papá, el papá Es el de nosotros, aunque tanto nos envidie y esto va a ser pa' ti Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas Nadie besa a nadie, nadie besa a nadie Música 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 Música